Mierda 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 Difícil eh, difícil eh Es difícil No os voy a decir que es fácil Y menos con una pistola Una pistola cuesta la vida Vamos a hacer una cosa Voy a poner aquí Voy a soltar por ejemplo aquí El kit este Y Y solamente voy a llevar Las granadas Y los otros, vale Vamos a hacer que salte Que aquí salta Lo han bloqueado El médico aquí Lo voy a soltar aquí Igual Es que el médico aquí El problema que tengo yo con el médico aquí Es que no lo puedo usar tío Como carajo Voy a utilizarlo durante la pelea tío Y es que no hay una tecla para eso Es que como te Que no, no tiene ninguna lógica esa parte tío Esa parte no tiene nada de lógica No hay ni teclas para curarte tío Descargar, confirmar, todo lo que tú quieras Pero no hay un médico aquí Pero no hay un médico aquí tío Bueno pues nada pues Hacelo de un tirón y sin que te toque lo menos posible Y vamos que te toque lo menos posible A ver Vamos a ver que tal Que cojones Me llamada de uno Yo como me de otra vez otra Ya esta, adiós, mirate ¿Ves? Ya esta Ya esta, cuando te de otra Ha salido peor que antes Intentas mantener Algo cuerdo Pero es muy difícil tío Dropear Combinado 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 Dropear Cuando se mueve un poquito de la puerta Ya te esta diciendo que esta bloqueada Otro médico aquí Este lo vamos a poner por aquí Para que no estorbe con lo demás Pues nada, ahí tenemos ya Todos los alicientes Y todas las cositas, vale Entonces A mi me gustaría unir a varios Bichos y lanzar la granada Según eso El problema está en que no sé si voy a tener Qué mierda, claro Me venía uno de detrás y este no lo había visto Ahora ya no están todos corriendo Venga, a veces demoran unos cuantos Porque ha dejado de poner tan fuerte Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Corre, corre, que me he equivocado No puedo, no puedo Es casi imposible, tío Es casi imposible gestionar En la curación y los otros, tío Está muy mal hecho esto Es raro, es que antes no lo maté Por eso fue lo que Mierda, tío Mierda, 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 mierda Complicado, eh Complicado Literalmente creo que es la mejor Hasta ahora la mejor Vez que lo he intentado Y mejor me ha salido, ¿vale? No voy a decir que me ha salido mal Porque la verdad es que Me ha salido bastante bien Pero no hay forma fácil de Además si tú lo pudieses tener En el primer sitio que tú dijese Hostia, yo lo utilizo rápido No No, no vas a poder utilizarlo rápido Olvídate que no vas a poder utilizarlo rápido Olvídate que no Lo único que se me ocurre a mí Para que Para que se coloque en la primera posición Es drop Desequiparlo Equiparlo No No te deja, tío No se deja No te deja Entonces Literalmente ahora mismo tengo Tres Dos granadas Y los Impropié Esto que no sé lo que es Los propelan esto que no sé lo que es No sé si son cuatro granadas al final O tres O dos Yo creo que son cuatro Porque antes me pareció Haber podido tirar cuatro Pero No me hagáis mucho caso Bueno, genial Un medical kit Que lo voy a dejar Como hice antes Por aquí Es que de todas maneras No tengo No se puede usar, tío Si es que no se puede usar Si es que ese es el problema Es que ¿Dónde se mete en medical kit, tío? De verdad Esto es Mira, vamos a hacer una cosa Dropea este Y dropea el otro Porque es que de todas maneras No lo voy Mientras lo tengan en el inventario Voy a estar en el coco De que lo tengo que utilizar Y eso me va a ir muy mal Por eso Entonces Si no lo tengo en el inventario Siempre estoy atento a No tengo vida O no tengo curación Y tengo que jugar bien Venga Porque es que si no Es una locura, tío Venga No hay una locura, tío No hay una locura, tío No hay una locura, tío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y esta es otra caja que no me ha dado nada, tío, está empezando a hacer esto ya una costumbre, no, esto es lo de la munición, ahora mismo tengo 22, no tengo por qué gastarme aquí, pero vamos a cogerla, porque es que tampoco es que tengo una burrada, vale, vale, vamos a poner la mierda de esta aquí, vale, ya tenemos dos, faltaría esta, esto es que este módulo que no sirva, tío, me tiene muy, 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 mira, mira, ahora me lo permite, tío, ahora me lo permite, antes no me lo permitía, tío, o sea, he tenido que utilizar una pistola mala cuando realmente esto me iba a dar beneficios, tío, esto es un fallo, esto es un fallito del juego, no, mira, esta no, esta no me deja, a veces es que necesito un nivel de algo, no, no me la vuelve a dejar, bueno, voy a soltarla, tío, ¿qué voy a hacer? no puedo llevarla a lo alto si no me sirve para nada, esto sí, combina, 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 venga, pues, a ver ahora, a veces que no me lo dejaba, no me lo dejaba utilizar porque estaba muy petado el, que va, que va, que va, que va, que va, que vea, eso no era, eso no era, no era que estuviese muy petado el sistema. Bueno, la de la parte de la izquierda ya lo hemos hecho, la parte del centro es donde se metemos las cosas, entonces, ¿será la derecha, no? ¿Será por aquí, no? Pero si por aquí no había nada, ¿no? Esto no me acuerdo de yo haberme metido, cuidado, aquí te puede salir rápidamente, ni, la gente, ¿qué es? Contra más vas disparando, creo que mejora un poco tu puntería con respeto a los idiotas que te están tordiando así. Nada de la misión del gato, no hay una buena. Estaba claro que aquí había algo y había visto que estaban moviéndose esos dos, aunque... Ahí hay otro. Vale, perfecto. ¿Pillamos esto? Que no sé lo que es. Una mejora, creo. Una mejora, bien. Cogemos el módulo y lo vamos a implantar en el sitio que corresponde. Hostia, tío, el juego está chulo, eh. El juego está muy bien. A ver... Vamos hacia atrás. Estaba claro que si no era la izquierda, era la derecha. Aquí me he quedado cerrado. Y diréis, bueno, ¿y por qué no hace más uso del mapa? Porque el mapa... Es como la copa... Es lo peor del juego. ¿Qué acaba de ocurrir, tío? A Don Thornton llegar el zombi a la escalera subiendo. ¿La habéis visto? ¡Arra, arra, arra! ¡Joder! ¡Mena leche! ¡Menos mal que no me acerco mucho a ellos, tío, no! Me da... Me da mi... Ahí me hubiese dado, creo yo. Yo creo que sí. Todavía no puedo abrir esta mierda, tío. No sé por qué. ¿Grabamos? Que llevamos mercancía importante. A ver... ¿Puedo combinar ahora esto o no puedo combinarlo? No. Pues nada, vamos a soltar... Bueno, ahora mismo no hace falta soltarlo. Porque a lo mejor tengo que coger por un casual el... Mira, vamos a sentarnos. Vamos a tranquilizarnos. Miramos al infinito. ¡Oh! ¡Qué juego más estresante! ¿A que sí, hija? Mira, lo que ha salido abajo. Al sentarnos. Medical kit. Lo más probable es que en el otro lado, donde me tenía que sentar, también hubiese un medical kit o alguna cosa de estas. Y no lo he... No me senté. Al final no me senté. Vale, la barra. ¿Cómo voy de munición? No. No. No puedo poner este módulo. No sé por qué. Sigue sin... Sigue... Sigue... Con el bloqueo este de las narices de los módulos, tío. Que no sé qué es lo que veo. Qué es lo que pasa. Es que el módulo es como la actualización de una pistola. Tiene que poderse poner al instante, tío. Mira el gato. Este es mi despacio, donde decía que estaba el gato y todo rollo. ¡Hombre! ¡Hombre! Estamos hablando palabras mayores. Entonces había que matar a los visos esos con pistolas por narices. No había otra. Uh, pues muy bien. Genial. Vamos, para martirizarte el juego, ¿no? Vale. En 10PI Laboratorio 7 está localizado en un entorno único en la órbita de Marte. Utilizando la mayoría de los avances tecnológicos... De los avances de equipo tecnológico... Eh... Este laboratorio coordina invitaciones para juntarte un viaje extraordinario de exploración del universo. Ah, toma por culo. Mientras tanto te meten vichos ahí, te revientan. Ah, venga, jomadla. Ya con la publicidad. Tengo de gobierta de laiada de Lama del aeropuerto. ¿Todo es un lugar sencillo? Tengo de expected que siga en el aeropuerto. Es muy difícil para reventar los aeropuerto detalles del aeropuerto. Tengo de comprimir el sistema de aeropuerto. El avances de aeropuerto. Tengo de esperar para ti. Ahora la puerta de la aeropuerto no puede abrir. No puede abrir. Déjando imposible para reventar los aeropuerto. Se puede que alguna manera deanecer los aeropuerto de aeropuerto. No. Nada de la murga, vamos. Todavía no puedo... A ver, vamos a saltarlo aquí. ¿Y esto qué es? Medical kit, plu, 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 plu. ¡Es plu, plu! ¡Es plu, plu! ¡Es plu, plu! ¡Que me da un medical kit, plu, plu! ¿Un medical kit, tío? ¿Cuántos medical kit, tío? Es que no tengo espacio ya para tanta mierda. Esta es una escopeta, ¿no? Enviada... El Shokan envía... Enviada desde el sector de seguridad. Está rota. Y no se puede saber cómo... cómo unir las partes o algo así. Yo necesito... Es que entonces no la puedo utilizar, ¿no? A ver... Sí, poner rota, poner rota. Ahora mismo no la puedo utilizar. ¡Mmm! ¡Uf! Oye, mierda. ¡Ah! Aquí te pone un módulo, ¿eh? Aquí hay un módulo. Espérate. Porque... Aquí te pone un módulo. Pero por toda la cara, ¿no? Es que yo creo que el propelant este va a ser a lo mejor... No, si no munición, a lo mejor una opción secundaria de la escopeta. Vamos a coger primero el kit, ¿vale? Vamos a coger ahora esto. Y ahora vamos a ver si pues lo podemos... Lo podemos... La podemos juntar con... No, dropeo. Dropea. Dropea y dropea. Pues nada. Drop. Y drop. Es una actualización y la propia escopeta. Pero no... Una... Un sistema para repararlo. ¡Uf! Aquí está el todo de mierda. Una cosa mala. A ver. Un sistema para repararlo. ¿Balas cuántas? 45. No voy a comprar balas. Estos son balas, ¿no? Lo que me darán. Pero voy a comprar. Y así me quedo... Me quedan... Me quedan... Que me va a dar. Siempre serán balas casi siempre. No. No. ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? Esto no es lo que yo... ¿Qué cojones, tío? ¿Qué, qué, 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 qué? Pero no puedo ahora mismo, ¿no? Tendría que encontrar puntos de guardado. Ahora mismo no puedo yo... Eh... No creo que haya aquí un sitio de... Para cambiarte. Esto me imagino que necesitará una llave que no tengo. Yo, ¿por qué no hay esquí algo para guardarte? Supone que es una zona como segura. Uff... No hay bicho aquí, bicho. Pero bicho. Es que no tengo granada, granada no tengo. Lo que hay es los propel... El propelán este... El propelán este creo que es... Con otro... Con otro tema. Hostia, tío. A ver, es que lo hago. Lo sozusagen. Lo que, es que lo que sí弄 me ha logrado. Es que lo que hago, no beation. No puedo hacer respetizar. Este lo que salió con entông"? Hecido, que lo hacen me que puede estar en mean. Es que lo hago de frente a ti en la ciudad. ¿Por onde esto se ha visitado? No puede. No es muy buena idea que piséis las cabezas a no ser que ya el bicho no se mueva y estos bichos no suelen dejar de moverse por tanto no estoy yo muy muy a favor de golpear con un vamos de golpear pisando cabeza a lo mejor al grande si porque el grande se paraba y a lo mejor podía pisarle la cabeza pero este no nivel 1 esto es algo que se ha abierto no se que es lo que es creo que he puesto algo para alimentar de energía algo pero no se puede ser que es vale no parece que tenga mucha salida esto vale tendré que ir por aquí vale el principal problema de toda esta mierda es que si tu me vas a meter mierda de esto que es mierda de de la shotgun la shotgun aquí voy a soltar aquí porque es que cuando vaya más adelante ya no voy a volver a por mierda de esto pero es un poco extraño que no pueda este módulo no arregle nada tío pero es que lo de los módulos está muy roto tío está mal tío está mal porque ya no mira lo que ha pasado con el de la pistola este es un módulo de pistola mira y no puedo aplicarlo hay ciertos errores en el juego creo yo que debían de sanarse vale mira aquí está lo de grabación bueno pues aquí lo vamos a dejar vale porque yo ya creo que ya el parison que me he metido ya es más que suficiente y creo que ya ya me vale un ratito de descanso del juego el juego está muy bien pasarle 5 horas seguidas sin problemas en realidad el juego en general está genial tío está genial me hubiese gustado que pudiese personalizar un poco más el personaje pero bueno bueno como lo hemos grabado vamos a hacer una pequeña prueba antes de irnos y es que salimos de aquí a ver y en el ahora vemos en el dressing room que con que atuendo vamos a jugar el próximo día porque vamos a jugar con algún atuendo o sea aquí está bien en el dressing room pero donde donde era donde me cambiaba o sea será esto lo mejor bueno 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 hablamos de personalización y acabo de ver ahora mismo esto tío espérate 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 no 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 por dios esto que es ah mira lo que hablamos de la cara tío a ver se puede se puede es que yo tengo un muy a ver la rueda mía tío es que es fatal ahora ahora quiero ajustarle un poco lo de las pupilas ostia tío parece cibernética mira ostia y este puerto del check no ni tampoco tío tampoco no 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 algo mediano yo creo que más o menos el que estaba está bien casi casi el que estaba un poquito no 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 está bien estaba más o menos bien a ver inclusive claro un poquito más creo que la cara más insadita estaba más graciosa a ver el checkbone esto no sé no 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 déjalo ahí déjalo ahí el checkbone déjalo tal cual eh el eje no esto está bien está bastante bien dónde está el ancho de la nariz yo la veo bien no strip no sé lo que es ah vale 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 el labio superior y el labio inferior pero esto es una justo de cada uno vale yo la veo yo la veía bien más o menos lo de los labios lo veía bien desde el principio a ver el maker cap el color a miras con distintos colores de pelo ah no estos son estilos vale genial ya sabéis que cuando tengo estas opciones normalmente me gusta traquetear un poquito en en lo que me pongo vale vale esto está muy chulo pero vamos a mirar este está muy bien pero se parece mucho no no cambia demasiado con respecto está guapa pero el color mata tío no se esto no se esto es que es un rollo ahí a ver la cola de caballo no está mal pero se parece también mucho a lo que tenía no vamos a tirar por algo que sea un poco diferente a la que llevaba esta está bien pero yo la pondría por ejemplo rubia pelirroja algo que llamase la atención no pero esto está horterísimo tío a ver brush brush está rojo esto ah la herida no no esto tiene que ser hay aunque la aunque realmente el las heridas son como más oscuras eh sombra de ojos a ver hay por defecto algunas no esta esta es en plan de yo estoy más sola que nadie esta esta bien esta graciosa pero a ver pero hay como más suavecita más en en su eso el color de la ufff ostia tío ostia parece que le han pegado un porrazo en la boca no déjate déjate más natural tío es más inclusive más natural que que llevaba ahí esto está mejor y está muy bien está bien está bien skin color bueno esto no influye mucho mira la vamos a poner pero es que es muy naranja no muy naranja a ver vamos a bajarla un poquito uff la tonalidad es demasiado a ver ahí creo que me he pasado yo mucho tío por ejemplo caoba caoba estaría bien pero pero caoba encontrarlo con este juego va a ser mortal y esto de naranja parece que que tiene algo de algo malo tío aunque el color este no está mal no no está mal el color este creo yo creo que no no es el más adecuado creo yo pero a ver uff ostia parece salido de una película de los herfos mira de los pitufos venga vamos a ponerla en plan pitufo a ver dale se va detrás o sea que si tú pones por ejemplo el azul este lo pone al máximo es un pitufo pitufo parece salir de la película avatar no venga muy bien genial me encanta joder tío pero si puedes montar un orco y todo tío en esto alucinante mira este está bien a ver cómo lo podemos ajustar oh amigo 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 hemos encontrado el caoba amigo amigo vale hemos encontrado el caoba muy chulo tío muy chulo muy muy chulo a verle oh toqué 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 tú que estás haciendo niña a ver no puedo reducir que no la rotación del ratón me me lo prohíbe joder está mal mi ratón esta es una mierda tío oh amigo amigo creo que tenemos el éxito para el próximo gameplay muy bien muy bien tenemos disfraz de conejita muy típico de estos juegos lo tenía el killing antídote y lo tiene este vamos el principal problema dime que se puede poner rojo tío porque si no esto que es tío te sigue con los ojos hostia que te sigue con los ojos es una característica que te han puesto ah está bien tío está bien no me disgusta nomás a ver el emote ah ah y los emotes se supone que son para algo es que está en una expresividad tan falta tío estaría entre el 1 y el 4 pero el 1 creo yo que sería más correcto me gustaría que se pudiese quitar las pecas que las pecas están un poco demasiado marcadas en el en el cuerpo pero creo que no hay forma creo que no hay forma mira 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 vale 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 ahí bueno pues nada ya sabemos que esto es personalizable y ahora porque no se personaliza ahora no se personaliza mira ahora falla es alucinante tío a ver voy a volver a entrar mira 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 tío pero el traje no me lo ha respetado tío me ha respetado solamente lo del cabello no? no? me ha respetado solamente lo del cabello me ha respetado solamente lo del cabello point 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 bueno perdonadme que ah porque a lo mejor le tengo que dar dos veces pues por lo visto mira mira si tú lo pones así de grande perfecto pero si tú intentas aumentar peso a esta no se puede aumentar el peso está limitado tío las que no tienen vestido están limitados mierdas de censura tío las mierdas de censura tío esto no es por censura yo sé que esto no es por censura pero bueno déjame decirlo porque creo que corresponde pero bueno no es por censura no no es por censura el color del pelo bueno vale espérate esto vamos a ir poquito a poco porque esto está muy mal puesto Esto está muy mal puesto Porque ahí el brillo No se lleva bien En el juego Aquel más Vamos a salirnos del tiesto A mi me encanta el estilo rubio Pero rubio lo ponemos a lo mejor con perlo largo ¿Vale? Luego No está mal así La verdad No lo quiero florecente Pero Algo que cambie un poco la línea ¿Vale? A mi estas cosas Más que nada es porque llame la atención al personaje Pero no por otra cosa Pero Los demás El color del labio Me gustaría que pueda estar algo más rozado ¿Se puede? Pero es que yo de todas maneras El color del labio Lo he Lo he limitado mucho Entonces aunque yo le ponga Si, si le pongo blanco Si le pongo blanco Se vuelve más natural ¿Vale? Pues ya está Y Y lo que os he dicho Que he encontrado el caoba Con este color ¿Vale? Si ponéis otro ya Os jode un poco el asunto Pero está chulo así Si lo ponéis muy alto Ya O se os va O se os queda Ahí está En la mitad más o menos Yo lo veo bien Yo como próximo personaje Está bien Yo lo veo interesante Seguimiento de ojos Y bueno Y Simpático esto de lo de la mierda Esta De que no te dejen Variarle el cuerpo Según Según el tema del peso Porque Si los otros lo permiten Porque mierda Lo de la conejita Si tú has hecho Una cosa adaptable Con las otras prendas ¿Por qué narices Con esta no lo has hecho? Tendría a pensar Que si la has hecho Con la otra Y con esta no es Cosa de censura Cosa que es una gilipollas Porque ya de todas maneras Se le ve Se le ve ¿Vale? Se le ve el canalillo O canalete O canalón Como quieras llamarlo ¿Vale? Bueno Dicho esto Creo que Este va a ser Nuestro próximo personaje Me ha gustado mucho Esto de la personalización Precisamente Estaba hablando De lo de la personalización Y hemos dado Con la tecla Y ahora ya tenemos Este personajillo Que lo vais a ver Ya un poco más Natural Bueno Más natural Aquí Los cambios de luces Están bastante llamativos Vale Está bien Está bastante decentito Mira Además Le he puesto el color Del ojo Que se parece Al del pelo Aunque está bastante decento Creo que aquí Ya no puedo hacer nada más Porque Aquí no puedo hacer nada más Y voy a salir Quizás para grabar Y listo Creo que allá afuera Estaba eso Ah Ah Esto que es amigo Esto que es amigo Que ya no lo he visto antes Esto que es Esto que es amigo Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ves yo Que te voy a cortar Lo que no puedo decir Aquí Oh amigo Esto es otro Y cuando llevas esto ¿Qué pasa? Que no puedo hacer Utilizar otra herramienta ¿O qué? No me dejes No me dejes No me dejes intercambiar ¿Y qué ha pasado con todo mi equipo? Tío ¿Qué me lo han quitado todo? Solamente me queda esta Pues nada Cuando que Cuando es un incordio El ruidito De este aparato Tener otro tiempo Activo Pero bueno Vamos a salir fuera No me acuerdo Donde es Pero bueno Algún hueco Obra por ahí Aquí después De esta cama Podría Dejarte grabar También Y te quitas el problema Y luego Buscas el próximo día Donde Tienes la salida Pues no No sé Tío No Ah Joder Hostia Tío Tío Estoy en babia Pisa Uy Yo estoy en babia Pero Una cosa La Motocierra Esta Si yo la tengo En el inventario Este Claro No tengo nada Porque no estoy Dentro del juego Yo la puedo Llevar Luego En el juego Esta sería La pregunta del millón Porque si yo Ahora doy X Tengo que darle Aquí a salir Y ya no sé Si el juego La mantendrá ¿Vale? Con lo cual Bastante interesante Bueno pues Como podéis ver A ver Reponga Ahora vamos A poner esto Para ver si Se ve mejor Aunque Quizá demasiada iluminación Quizá demasiada iluminación Creo yo Pero bueno Es parte del juego Pure screen Antie El TCR Quitamos la iluminación Global Que creo que quizá Estropea un poco Si No 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 Sigue viendo Hasta el fondo Hay un poco Más para llegar a pagar No sé cuál de ellas Habrá sido Pero una de ellas Estropea un poco El tema De todas maneras Medio 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 No La textura alta Eh Medio En render 6 Podríamos meterlo a 100 Render El 100% Que no No me había dado cuenta Que lo tenía mal puesto Creo yo Eh Está bien Está bien Principal Próximo personaje Para el próximo capítulo Este juego La verdad Es que ahora mismo Está en oferta Yo no sé Si cuando suba El video Este Todavía estará en oferta Todavía el juego No había salido En el momento Donde quedó TRIGUAR Es un pre lanzamiento Vale Esto Entonces He cogido Y aprovechado Y lo he comprado Porque estaba Muy A muy Muy buen precio Y la verdad Es que el juego Me sonaba Muy al 10 Y la verdad Es que el 10 Y me gustó En el momento Que lo jugué Gracias por ver el video Gracias.